Hola, buenos días, bienvenidos a Rhinodesigner y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. Hoy vamos a modelar este objeto, este exprimidor de jugos, bueno exprimidor de naranjas, lo modelé hace como 5 o 6 años yo creo, todavía lo modelé en Rhinos 5, tiene muchísimo tiempo que hice este modelado, creo que está flotando ahorita que me estoy dando cuenta aquí, pero X a ver si arreglo eso en otro render que haga y lo pongo por ahí de miniatura, que iba a comentar varias cosas aquí, este va a ser un modelo básico un poquito intermedio, a pesar de la forma tan sencilla que es esto, tiene cierta información en la parte de aquí adentro, también quiero comentar, estos comandos no me voy a detener a explicarlos porque ya he hecho videos explicando estas herramientas y lo interesante como tal es la parte de aquí arriba, si yo le pusiera esto una dificultad de 0 a 100 yo le pondría un 30 por algunos comandos que vamos a ver por ahí, pero vamos a comenzar, vamos a iniciar con una circunferencia en superior de diámetro, vamos a poner 12 unidades, esta entidad la vamos a extruir, extruir curva plana cerrada, ambos lados no, sólido no, y la vamos a extruir solamente 4 unidades, así, vamos a activar aquí una vista ensombreado, va a ser muy rápido este modelado y aquí vamos a hacer una planar en la parte de aquí adentro, repito todos estos comandos si no los conoces, en la descripción del video te voy a dejar una lista de los comandos que utilizo aquí para que vayas a conseguirlo, también este modelo va a estar completamente gratis, te voy a dejar el link para que lo descargues y en un momento te paso por ahí la contraseña para que descomprimas este archivo, en la parte de aquí abajo vamos a hacer un fillet, pero en este caso va a ser empalmar superficies, yo creo que nuestro fillet va a ser de 0.8, déjenme ver que tal se ve, bien, bastante bien, vamos a hacer de esto un join, bueno antes de hacer el join vamos a hacer una reconstrucción de esto, review, ya he explicado para que es esto de aquí y déjenme ver, no, yo creo que le voy a poner unos 12, no se que tal se vea, review, ok, voy a activar sus puntos y voy a seleccionar, yo creo que esto es de aquí, lo único que vamos a hacer con esto, realmente voy a deseleccionar este y voy a deseleccionar este de acá, solamente me interesan los puntos de aquí y lo voy a mover un poco hacia acá, déjenme ver si lo estoy haciendo de forma correcta, déjenme ver aquí, algo me está pasando aquí, no sé por qué tengo dos entidades, ah, ok, control Z, creo que le puse aquí eliminar el original o igual a no, ok, ahora sí, tenía ahí el original pero a este sí le voy a activar esos puntos, perfecto, y voy a seleccionar estos de por aquí, chequen más o menos cuáles son y aquí los voy a llevar hacia la parte de abajo, solamente un poco, no es necesario que sea mucho realmente, lo que necesitamos es crear una pequeña deformación solamente, voy a activar de nuevo los puntos y yo creo que estos de aquí los voy a llevar un poquito más hacia allá, pero con todo y estos de aquí, solamente queremos llevar una pequeña deformación algo así, algo así necesitamos esta deformación y ahora podemos aquí hacer un join de esta parte de aquí con esta de acá y la de hasta abajo, aceptamos, ok, ya tenemos esta parte, ahorita le vamos a hacer ahí un pequeño offset pero todavía no, después vamos a hacer ahí una pequeña, este, circunferencia, esta circunferencia la vamos a hacer igualmente de dos unidades y vamos a hacer una más que sea concéntrica, ahorita la hice donde sea, esta la vamos a hacer de yo creo que de 10, no, de 8.5, 8.5 concéntrico, ojo, tenemos ahorita nuestro círculo de 12, este de 8.5 y quiero comentar que hay diferentes formas de hacer esto, puede que lo que vamos a hacer ahorita aquí que es un patrón, después tú me puedes decir, oye, pero pasa lo mismo si lo hago de otra forma, teniendo esto vamos a generar aquí una línea, esta va a ser solamente una referencia que va a ser de cuadrante a cuadrante, de aquí, aquí y vamos a crear un rectángulo desde centro en el mes que hay aquí, ok, este lo vamos a hacer de ancho, yo creo que 0.3, enter y de altura lo vamos a hacer como de punto, no, de 1, déjenme ver si de 1, de 1, así, esta entidad la vamos a repetir con una matriz polar, el centro de mi matriz polar va a ser este de aquí, la vamos a repetir unos que 40 veces, déjenme ver que tal se ve, en 360, perfecto, chequen, vamos a borrar esta de aquí, esta línea y con esto vamos a generar una planar, bien sencillo, fíjense nuestra planar como va a quedar, ya con esas perforaciones de ahí, así es como nos debe de quedar esto, ahora esta de aquí también se pudo haber construido, no sé, la hace primero un sólido y luego una curvita de estas de las que dije al principio, la hace sólida y luego les hacía una diferencia booleana, hay diferentes métodos por lo cual tú te acomodes, está bastante bien, voy a dibujar una línea que nazca del cuadrante de aquí, esta línea hacia la parte de arriba, yo creo que la voy a poner de dos unidades, así y voy a hacer un barrido por un carril, voy a hacer un barrido por un carril, esta es la curva, de aquí, así, déjenme ver si de una vez, yo creo que sí voy a hacer el join de estas dos unidades y aquí viene lo interesante, es más, lo voy a hacer en una capa diferente, siempre recomiendo que hagas capas diferentes o de diferentes colores, en este no es tan necesario porque hay poquitos objetos, pero te invito a ver por ahí el modelo que hice de un tenis, que ahí sí es un tanto avanzado, vamos a poner aquí y en ese modelo tengo un montón de capas, voy a hacer una línea que nazca desde el centro de aquí, la vamos a hacer, déjenme ver a 5, no, vamos a hacer la 8, no, 6.5, aquí, 6.5 la parte de arriba, así, y bien sencillo, vamos a generar dos arcos, voy a generar un arco desde punto inicio final en arco, estas herramientas también ya las he explicado, si no las conoces, repito, te invito a que cheques por ahí todos los comandos que tengo en el canal, vamos a buscar aquí lo que es un cuadrante y voy a venir aquí a esta parte de aquí arriba, voy a hacer un pequeño arquito, algo así, y luego voy a generar un arco más en la misma posición, pero este va a ser un poquito más discreto, algo así, si tú quieres hacer una variante que sea más grande este, que sea más chico, o sea, puede ser la variante que tú quieras, selecciona uno de los dos el que tú quieras, uno de los dos arcos, y vamos a hacer una matriz, más bien una matriz, un reflejo, con la ayuda de end, de aquí, pero con opción de copiar no, y voy hacia abajo o hacia arriba con shift, esto para qué, para que este, para que lo voltee y no quede el original, o sea que nada más lo gire, voy a seleccionar este círculo, voy a seleccionar aquí, aquí, y aquí, voy a venir a inverse selection and hide, o aislar objetos, estos dos elementos, este de aquí también lo voy a ocultar, creo que de momento no me sirve, estos dos elementos los voy a reproducir, voy a generar ahí una matriz polar, matriz polar, desde aquí arriba este fin, yo creo que le voy a poner unos 15 elementos, no sé qué tal se ve con 15, son muchos, vamos a ver qué tal se ve con unos 9, ok, 9 se ve mejor, y aparte de estos 9, vamos a crear aquí lo que es un, déjenme ver cómo se llama en español, se llama cross section, sección transversal en español, perdón, en inglés es cross section y lo vamos a tener aquí, bien sencillo, repito aquí no me voy a detener a explicar todos los comandos, para eso están cada uno de los vídeos que he hecho, pero igual no es muy difícil imaginarte cómo trabaja el comando, vamos a hacer la selección, así como estoy haciendo, quiero que hagas tu selección, damos un enter, y aquí hay una opción que dice close o cerrado, le decimos que sí, vamos a venir de este lado izquierdo, vamos a cliquear y cliquear, cliquear y cliquear, cliquear y cliquear, y vamos a ver de aquí, vuelvo a cliquear de este lado, y aquí vuelvo a cliquear, vamos a hacer varias líneas aquí, y damos un enter, como resultado, vean que vamos a tener una especie de red, así, fíjense, lo único que vamos a hacer, yo siempre les comento, chequen, vamos a hacer aquí una network, unas superficies de red de curvas, y yo siempre les comento que no se dejen guiar, o no dependan mucho tanto de calcado, como de estas herramientas de aquí, son bastante interesantes, pero, a ver, cómo pudiesen modelar algo como esto, con esas herramientas, con la sub-D, ¿cómo? hay cosas que, sobre todo en producción, si eres diseñador industrial, yo te recomiendo que no manejes estas herramientas, a menos de que estés explorando, y que te dediques un poco a formas que no requieran tanta precisión, ahí sí, no hay ningún problema, pero vamos a aparecer lo que hemos escondido, y vamos a hacer un join, de este y este, si no se puede, ojo, no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? porque vamos a poner aquí un bajo join edge, y voy a seleccionar la orilla de este borde, con la orilla de este borde, le digo que sí quiero unirlo, y ya está unido, miren, ahí está, si hubiese más, lo pudiésemos por ahí, este, voy a cambiarse de capa, pudiésemos repetir ahí el comando, ¿no? un change object layer, cambiar capa de objeto, también no importa en qué idioma tengas tu programa, es absolutamente igual, hace poquito le comentaba a un comentario que me habían puesto, me dice, oye, este está bien padre que los comandos los manejes en inglés y en español, le digo, sí, en alguna ocasión, a mí me tocó hacerle la prueba a una chica, una diseñadora, que creía que era muy buena, modelando, y digo, a dónde iba a entrar se necesitaba modelar, ¿no? y estaba como muy orgullosa de que manejaba el reino en inglés, lo gritaba a los cuatro vientos, ¿no? pero justamente en esa ocasión le hice lo que es la prueba en español, le puse el programa en español, y se bloqueó, se bloqueó tal cual, entonces pues no pudo hacer bien lo que es su prueba, prácticamente no, pues no lo pudo desarrollar lo que se le había puesto ahí, el punto es que no es, voy a mover esto de centro a centro, pero déjenme ver, aquí está, lo moví de centro a centro, y luego ya nada más lo puedo mover hacia la parte de arriba, lo vamos a mover que serán unos tres unidades, déjenme ver, creo que era menos, ¿no? vamos a ver, voy a enfocar aquí, es que mi mouse de repente, ok, se ve bien, esta entidad, le vamos a dar un offset hacia afuera, vamos a dar aquí mi offset, hacia la parte de afuera, una distancia de punto uno, chequen, bueno ahorita lo voy a escalar esto, no se preocupen, mi escala está en milímetro, lo necesitábamos en centímetro, pero no pasa nada, distancia uno, sólidos, punto uno, sólidos y un enter, ahí está, y este le voy a dar el offset, pero hacia la parte interna, estos comandos ya los expliqué, enter, y aquí tendríamos nuestros dos objetos, fíjense, así de sencillo, ya terminamos, vean, esta entidad, pues está ahora aquí en la parte de adentro, aquí es por donde se dispensa lo que es el jugo de la naranja, déjenme guardar, vean este movimiento que hicimos, aquí les, igual si le quieres poner una pequeña manija, una agarradera, una asa por ahí, está bien, este objeto no lo tiene, este es, les repito, es un exprimidor de hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, hay diferentes tipos de exprimidor, pero vean, repito, ¿con qué otra herramienta se les ocurre que se pudo haber modelado estas formas? Con ninguna, al menos yo, 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 no conozco otra herramienta que haga este tipo de trabajos, tal como lo acabamos de hacer, en la velocidad que lo hicimos, y bueno, pues aquí tendríamos nuestro objeto, comentame por ahí, en la parte de abajo, si consideras que esto es básico, yo creo que sí, básico, intermedio y una escala de celo a 100, yo creo que en 30 está bastante bien ubicar este objeto, si tú dices, no, esto está muy fácil, también puedes comentarme por qué crees que está muy sencillo, o si está muy difícil y consideras que no, que no, no es tan fácil, pero vean, no sé en cuánto tiempo quede el video de esto, pero lo grabé en 17 minutos, o sea, bastante sencillo, yo creo que esto va a quedar como en 10 minutos, y es una muy buena práctica, súper rápida, y que te ayuda bastante, ¿no? También puedes dejarme en los comentarios que quieres que modele algunos temas, estoy pensando en hacer mobiliario en los próximos ejercicios, y tengo un proyecto por ahí grande de hacer una bicicleta, pero hoy sí necesito tiempo, tanto de grabado como de edición, no sé, es invertirle un tanto de tiempo, pero bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy, recuerda que si te ha ayudado este video, si aprendiste algo, si te sorprendió, si es de tu agrado, puedes suscribirte, puedes darle like, compartir el video, y si quieres apoyar un poquito más este canal, puedes regalarme 15, 20 segundos de tu valioso tiempo, puedes dejar algunos de los anuncios que te van a estar apareciendo, y de esa forma en verdad que me ayudas, pero muchísimo, y bueno, pues sin más pero lamento, espero que este modelo haya cumplido tus expectativas, y pues nos vemos en la próxima, hasta luego.